Salom, tengo una sinagoga en Cleveland, una pequeña ciudad de Estados Unidos, un bairro residencial, tranquilo, y una pequeña sinagoga que los frecuentadores no costumaban tener visitas. Y en un Shabbat, de repente, llega una persona, un carro, en el medio del Shabbat, un motorista desce, él arruma una kippah, coloca una kippah en el bolso, él y fija observando por la janela, en la hora, fija esperando, 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 hasta la hora que hicieron la kippah, levantaron el sefer, el sefer Torah, mostraron para el público, ¿cierto? Tiene diferentes costumas cuando se hace eso, pero todo el mundo hace eso en Shabbat, cualquier comunidad levanta el sefer Torah y mostra el pergamino abierto para el público. Y después de hacer esta kippah, este señor entraba en el carro y fue en el primer Shabbat, todo bien. Después de dos o tres Shabbatot, llegó Gabay de la sinagoga y salió al encuentro de este hombre y dijo para él, mira, disculpa, aquí es una sinagoga ortodoxa y no viaja en Shabbat, por las arroz de Shabbat, ¿cierto? Entonces, ah, disculpa, no sabía, disculpa, no sabía, no sabía, pero puedo ir a pé, puede ir a pé, claro, está bien vindo siempre. En otro Shabbat, este hombre, que después vamos ver que él andó algunos kilómetros para llegar a la sinagoga en Shabbat, otra vez, él espera un momento de levantar el sefer y después va a ir. El Gabay, que percebió que este hombre, no sé por qué tiene ese costumbre, entonces convidó él para dentro de la sinagoga y le dijo, ¿por qué se queda de fuera? Entra, ¿puedo entrar? Claro, puedo entrar. Y así, devagarzinho, 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 este hombre comenzó a hacer chubá y voló a sus raíces. Muy bien. Pasó un tiempo, en algún kiducho, alguna reunión de la comunidad, alguien llegó y preguntó para él, disculpa, ¿cómo se comenzó a ir a la sinagoga? ¿Puedo contar su historia? Porque a gente no entendió exactamente cómo se comenzó a ir y a participar y después se hizo chubá y todo. Y dice para él, mira, yo tenía una avó, una avó muy religiosa, por el jeito. En realidad, mis padres no eran nada religiosos. Inclusive, yo estudié en escuela no judaica. Escuela, después gimnasio, después facultad, todo como cualquier americano normal, ¿cierto? Cualquier americano normal durante la vida. Inclusive, yo trabajo en determinada empresa. Y en una oportunidad, bueno, la empresa tiene ese costumbre que una vez por año, una vez cada dos años, da para los sus gerentes y fisca y fada, bónus, algunas viaciones por el mundo. En una oportunidad, en una de esas viaciones, a gente acabó viajando para Jerusalén, para Jerusalén. ¿Está bien? Y cada día a gente paseaba en un lugar. Cuando llega, llegó el Shabbat, yo desí en un hotel, en Jerusalén, y yo pregunté para la almohada, de camiseta. Dice, bueno, yo voy a la sinagoga. Y cuando llegó a la sinagoga, percibió que él no estaba con vestimenta adecuada, él ficou en una sala, una sala de mujeres que estaba vacía, y quedó en la sinagoga. Cuando sale el Sefer Torá, cuando levanta el Sefer Torá, yo sentí que tenía una voz me diciendo, tú tienes ligación con esta Torá. ¿Vocé es una persona? ¿Vocé es un judeo? ¿Vocé tiene ligación? Así sentí una voz hablando con el Sefer Torá. Pasaron toda la historia, a gente voltó para Estados Unidos, pero yo sentí que tenía que ir presenciar este levantamiento de la Torá, esta agua. Y así comencé a ir, y ustedes saben la continuación de la historia. Preguntaron para él, ¿y usted se despertó para volver a sus raíces por observar el Sefer Torá? Nunca nadie escuchó una cosa así. A veces la persona fallece a un parente, empieza a hablar con el Kadish, viene a la sinagoga, a veces acontece una cosa trágica, él viene a rezar, a veces acontece una cosa. Pero así, por observar el levantamiento del Sefer Torá, ¿Vocé votó en Chua? Un de los presidentes que escuchó la historia, dijo cuál era la sinagoga que se rezó en Jerusalén, dijo que está en el bairro de Rehábia. Es una sinagoga que el rabino me lembró de él y se llamaba Rabino Sher, americano también. Bueno, un de los presidentes dijo, cuando voy a viajar para Jerusalén, la próxima vez voy a ir atrás de esto. Alguma cosa tiene que tener ese Sefer Torá. Y así, esta persona de la comunidad viajó en su viaje, en la próxima viaje para Estados Unidos, él va en Rehábia, va en la sinagoga de Rabino Sher y pregunta para él, ¿aquel Shabbat que justamente ellos percieron que era Shabbat Zahor, Shabbat importante, una perashah especial? ¿Se tiene un Sefer Torá? ¿Qué que el señor puede me decir de un Sefer Torá? Ah, el Rob Sheffat falou, ese Sefer Torá es una cosa, nosotros usamos exclusivamente algunas datas del año, es un Sefer Torá exclusivo. ¿Y qué tiene de exclusivo? preguntó. Y el rabino Sher contó para él, mira, yo antes de ser rabino aquí, era rabino lá en Estados Unidos, justamente en la ciudad de Cleveland, la misma ciudad donde debía ser para esa persona. Y era rabino así, y en un día nos determinamos que necesitábamos un Sefer Torá, mehudar. ¿Quiere decir un Sefer Torá? Bien. Tínhamos un Sefer Torá muy antiguo, velho, rasgado. Precisábamos de un Sefer Torá bom y de mejor. Y en la época, ¿será era en los años 70, 80, costaba un Sefer Torá de este tipo que a gente quería? 10 mil dólares. Hoy cuesta mucho más, pero en la época, 10 mil dólares. Era un dinero muy, muy alto. Y yo hablaba con el comité de la sinagoga y hablaba dónde vamos a gente arrumar 10 mil dólares. Entonces, hicimos una reunión, levantaron algunos planes y alguien, en la reunión, se levantó y dijo, mira, yo conozco una señora, una señora adulta, que vino de Europa, ¿certo? ¿Salvó de Ashoá, etcétera? Y ella viste exactamente como las nuestras más vestidas en Europa. Y ella constantemente va a las lojas juntando Tzedakah para el estudio de la Torá. Y ella dice, ¡Den Tzedakah para la Torá! ¡Den Tzedakah para la sinagoga de la Torá! Y así ella junta... Podemos hablar con ella, tal vez ella tenga alguna idea. Bueno, el rabino dice, ¡chame ella! llamaron esta señora, contaron toda la cuestión, que quería un Sefer Torá. Ella pensó un poco y dice así, ¡Yo puedo dar para el rabino todo el valor de un Sefer Torá! ¡Yo tengo arrecadado ese dinero! ¡O era el dinero de ella! ¡Mas yo tengo una condición! ¡Yo tengo un neto que nació prematuro! ¡Y el primero me llevará! ¡No Sefer Torá! ¡Yo quiero que sea! ¡Ya en honra a él! ¡Para él se salvar y crecer! ¡Sadío! ¡Y así fue! El rabino dice, ¡claro! ¡Ela dio enseguida de un cheque! ¡10 mil dólares! ¡En pocas semanas! ¡Ya tenían un Sefer Torá! ¡No día de inauguração! ¡Na primera vez que leran un Sefer Torá! ¡Fizeran un verá para este menino! ¡Y a historia pasó! ¡Pasan se 40 años! ¡Y dice el rabino! ¡Yo trouxe ese Sefer Torá! ¡Cuando fui al Iá! ¡Des Estados Unidos para Israel! ¡Yo trouxe conmigo ese Sefer Torá! ¡Y está aquí en la sinagoga y en el Sefer Torá! ¡Muito me hundar! ¡Y a gente usa él y en ciertas ocasiones entre ellas el Shabbat Zahor! ¡Mas dice! ¡Por qué usted está preguntando! ¡Y ahí llegó la vez del hombre de la comunidad de Kriblan contar para el Rafa! ¡Olea! ¡Este hombre! ¡Que no final se dio cuenta que realmente el Mishé Berach era a avó de él! ¡Avó de él que tenía doado el Sefer Torá para el Mishé Berach para él se salvar físicamente porque estaba prematuro! ¡Na hora de levantar, hipnotizó justo el sujeto! ¡Y esta es la historia de Urán de Sefer Torá! ¡De aquí nos aprendemos lo siguiente! ¡A persona hace un acto de bondad, hace un acto con Mesiru Tnefesh, hace un acto! ¡As consecuencias son para sus netos! ¡Para sus filhos, sus netos y sus descendentes! ¡Si hoy nos estamos aquí como Yehudim, es porque nuestros avós fizeran alguna cosa para eso! ¡Y donde 30! ¡Vaiomer Mosheel Bnei Israel! ¡Y dice Mosheel para los hijos de Israel! ¡Vejam! ¡Hashem Ben Uri, Ben Hur, Filio de Uri, por su habéis, Filio de Hur, le maté Yehuda! ¡Quién era este Hur! ¡Quién era Hur! ¡Hur era Filio de Miriam, Irmada de Moshe, casada con Kalef Ben Yifuné, que era, nací de la tribu de Yehuda! ¡Y Hur, sobrino de Aarón y sobrino de Moshe! ¡Cuando el pueblo quiso hacer el becerro de oro! ¡Ele se levantó y comenzó a manifestar contra! ¡Y acabó! ¡Acabaron matando a él! ¡Fue el primero asesinato después de matar a Torah! ¡Más no veo un caso ahora! ¡Matar a Hur! ¡Porque él le dice ¡No fasan idolatría! ¡No podi! ¡Y él salió contra y acabaron matando! ¡Le entregó su vida para que Amisrael no fizesse pecado el becerro de oro! ¡Acabaron los que están haciendo! ¡Ese fue un mérito de Hur! ¡Y un mérito de Amay de Hur! ¡Que era bisavó de Betzalel! ¡Todo el mundo conoce a Miriam! ¡Todo el esforzo y a Miserud Nefesh que fez cuando daba a Luis las filias de Israel en Egipto! ¡Entonces, mis caros amigos! ¡Si Hur, a Torah nos cuenta! ¡Qué me importa quién era Betzalel! ¡Si a con este sentido! ¡Que él ganó ese mérito! ¡Era jovenzinho! ¡Betzalel! ¡Era joven! ¡Pelas edades! ¡No podía ter más o que! ¡Era un pequeño joven de 13 a 15 años y Hashem dio a rojma para él dirigir y traer sabiduría de construir los utensilios de Mishkan y el propio Mishkan y el tabernáculo entero! ¡Y el mérito por quién? ¡Por su avó! ¡Entonces, cuando nos vamos hacer alguna cosa hoy, pense! ¡Si usted quiere que sus netos sean judíos, entonces vá y respeta el Shabbat! ¡Si usted quiere que sus netos sean judíos y sean dentro del pueblo de Israel, entonces depende de usted! ¡No es si sus hijos van se mantener dentro del pueblo! ¡Depende de usted! ¡Y cada acto y actitud que usted hace, cuanto más Mishkan y Udnefes, cuanto más entrega y cuanto más es difícil para usted, más mérito usted va a tener y más certeza usted tendrá que su descendencia en el futuro siga el camino y a traería. Y esto que nos aprendemos aquí, a escolha de betzalel se debe a este fato. ¡Sabbat shalom!